Cuando trabajo con ellos y ellos, cuando tienen una que tienen, a veces la familia lo que hacen, así muy astutas ellas, es generar un perfil de Instagram. ¿Para qué? Para seguir a su hija o hijo. ¿Qué hace la hija o hijo? Bloquearles. Es lógico, van a tener, pero eso también lo tenemos que tomar como dentro de lo natural, ¿no? Que tengan sus espacios privados porque es donde se van a construir también. Creo que, y de verdad, y eso ha salido de la investigación, hay cuando se les pregunta si te pasa una situación de ciberacoso, ¿a quién pedirías ayuda? Cuando se ha visto durante todo su discurso que han tenido un nivel de confianza con su madre y su padre, y sobre todo si creen que van a ser, que saben utilizar las tecnologías, de verdad, van a pedir ayuda. A lo que, y aquí esto sí es un poco preocupante, a la gente que no pedía ayuda es a su profesorado. ¿Por qué? Porque no les ven personas de confianza, les ven con mucha distancia y tienen unos marcados, ¿no? Una importante distancia entre el profesorado y ellas y ellos. Y entonces, de hecho, comentan, ojo, me tendría que pasar algo muy, 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 pero muy grave. O sea, imaginaros que muchas veces normalizan situaciones que se dan dentro de formas de ciberacoso, ¿no? Las normalizan, no sé, ahora están utilizando muchísimo F3, que es una plataforma que puedes escribir de forma anónima, y se están, ¿no? Se producen insultos de forma anónima porque no sabes quién es, entonces lo están utilizando. El año pasado era Discrash, hace dos años era Ask, que de hecho cuando hice la investigación aparecía Ask, por ejemplo, y eso lo normalizan. Y hay a veces que sufren unos insultos que para mí son importantes y que incluso denunciables. Y eso lo normalizan, como pasa con los haters, lo normalizan, ¿no? Entonces, imaginaros el grado de gravedad que tiene que tener para que le pidan ayuda a su profesorado. En eso creo que tenemos que avanzar, en generar otro tipo de relaciones entre profesorado y alumnado para que cuestiones que aparezcan tanto en el aula como en la vida online se puedan tratar dentro de clase y las puedan trabajar, ¿no? Y que si tengan alguna situación puedan pedir ayuda. Pero si tú has generado lazos de confianza, ¿no? Como familia con tu criatura, al final te van a pedir ayuda. Pero que tengan sus espacios propios es lógico, tienen 14 años.